El nuevo Nissan NP300 Navara es robusto como siempre y innovador como nunca. Ofrece las prestaciones más fiables y el mejor consumo de su clase. Te llevará por carretera y fuera de ella sin preocupaciones. La defensa más potente con 5 años de garantía. Gracias Yolanda por tu recomendación. Por cierto, buen coche e ideal para ir a la vendimia. Hoy nos encontramos en la localidad de Cretas que ya está preparada y engaranada para esta próxima Feria del Vino y Mercado Medieval. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos a las puertas de un fin de semana que va a caracterizarse por su inestabilidad, por una borrasca que va a entrar por el oeste del país y que va a barrer España de oeste a este y que quizá uno de los sitios que menos afecte, todo hay que decirlo, puede ser el Matarraña y el Bajo Aragón Histórico. En cualquier caso sí que esperamos lluvias, esperamos precipitaciones que aquí serán de carácter débil, localmente moderadas en algunos puntos del Maestrazgo y de los puertos de Beceite, pero que sin embargo aquí también nos dejarán sus ratos de sol. Las temperaturas ya lo habrán comprobado, se mantienen algo más altas que estos días pasados y el viento parece que tampoco será noticia. Lo serán, como digo, esta variabilidad, tengan cerca el paraguas, pero ni mucho menos lo vamos a tener que utilizar a lo largo de toda la jornada, porque también, como digo, veremos el sol. Y vamos a finalizar con un refrán que dice que marzo ventoso y abril lluvioso traen un mayo florido y hermoso. Vamos a brindar por la Feria del Vino de Cretas y que pasen un feliz fin de semana. Siente la emoción del nuevo Nissan NP300 Navara con una conducción excitante, segura y un confort premium. ¡Gracias! ¡Gracias!